Es un nuevo amanecer en el arroyo, después de que Craig y sus amigos derrotaran al rey Javier. ¡Porque el arroyo es para todos! Pero donde un viaje termina, otro comienza. Percibo el olor de una misión. Es una nueva aventura para El Mundo de Craig por Cartoon Network y HBO Max. ¿Quién sabe cuánto tardaremos? ¿Quién sabe? Tal vez toda la temporada. O al menos un par de semanas. ¡Ey! ¡Hoy no! ¡Ups! ¡Mamá! ¡Ven a jugar con nosotras! No puedo. Tengo una llamada. ¡Jugamos al boliche! ¡Sí! ¡Juguemos! Un juego rápido. Me tengo que ir. ¡Ahí va! ¡Hiciste choza! ¡Una choza, mamá! ¿Cómo te volviste tan buena? ¡Mi llamada! Mamá, ¿podemos jugar más tarde? Sí. ¡Hola! ¿Un tiempo con mis hijas? Esa es mi forma de jugar. Nintendo Switch. Vive la magia de Walt Disney World Resort con Cajita Feliz. Mónica se hospedó en este hotel y pagó 1,550 pesos por noche. Nada mal. Camila se hospedó en el mismo tipo de habitación y solo pagó 1,240 pesos. ¿Pero cómo? Fácil. Mónica reservó desde su sitio favorito y Camila usó Tribago para comparar las ofertas de los principales sitios de reservas y así ahorró 310 pesos. Hotel Tribago. Doctor, después del primer año, ¿qué hago si no puedo continuar la lactancia? Mi recomendación son cuatro letras. MFGM. Ingrediente exclusivo de Enfagrow. Presente también en la leche materna. Que ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow. Música con MFGM. ¡Anuncio mundial! ¡Las fiestas están aquí! ¡Vamos a hacerle! Los horrores que experimentaremos nos perseguirán por el resto de nuestros días. Ok, ok. Todo puede suceder con estos chicos. Amamos a los jóvenes titanes en acción. Por Cartoon Network. Cada temporada nueva tiene reglas a seguir. El doble de peleas. El doble de amigos. El triple de risas. O no tantas. Y finalmente, un gran misterio. ¡Qué hora desapareció! ¡Desapareció! ¡Adiós, adiós de la nave! Prepárate para más aventuras con el grupo favorito de la TV. Mónica y sus amigos. Por Cartoon Network y HBO Max. ¿Comiste leche con mango bezada? Ya, ya puedo explicarlo. La sopa de calabaza es buena para el intestino. Hermano de Yorel. Por Cartoon Network y HBO Max. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!